Te vas a ir para atrás Ahora si comienzan los guapas sus finales Aja aquí estas puto Uy que esta huevada No se que es eso Que es eso ese es el diablo Ese si es el diablo Ese si es el diablo Uy ese si no le esta mas haciendo un hijo La voy a es puto Uy hay que esquivar eso Acabajo Joder Ahí si la turbina esta ganada Aja 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 es como arde Aja Que caeta Uy Hay un Uy Vale su todo Uy, me agarró Dale, cogele esta, güey Dale, dale, dale Uy, me agarró, ¿qué pasó? Casi me revienta Sí, 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 me bajó la vida rapidito Ah, maldita sea Joder Ah, en la tormenta es de arena Ah, me sales de esta zona que pega durísimo Necesita más tiempo Ah Mi caqueta de aquí Quita de aquí Joder Uy, ya Que me revienta Se está reduciendo la zona, soy yo Sí Sí, 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 sí Se está haciendo un chiquito Casi, casi, casi Se me acaban los espirros Se me acaban los espirros Se me quedó un lobo Ah Ah Se me puso un modo Mudo loca Ay, cae, 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 cae Uy, me mandó hacia atrás Espere puso, muere, muere Muere, muere ¿Qué te vayas? ¡Ah! A ver, te vas Uuuu, tranquilo, uuuu, uuuu. Uuuu, uuuu. Uuuu, una más. Uuuu. Uuuu.